¿Y qué? Si nos vale la vida, ¿y qué? Buenas noches, buenas noches a todos los que van a entrar al en vivo, ya es tarde, pero ni modo, nos agarró la tarde pueblo, así que aquí estamos sin miedo al éxito, vamos a ver, no lo vamos a hacer tan corto porque Dios guarde con gran poder de Dios, ¿verdad? Bueno, pero bueno, déjeme voy aquí a compartir en mi otra red social, ¿verdad? Mientras, bueno, nos vamos a hartar al pato otra vez, vamos a ver, vamos a compartir ahí, ahí está, buenas noches a todos los que van entrando, muy amables de su parte, gracias por estar aquí, se les agradece, ¿verdad? Ya se trabó, estaba abusado. A ver qué tiene esta babosada, si ya la refresqué, ay, 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 ahorita vamos a cerrar varias cosas para que no se trabe la babosada. ¿Qué horas son estas de andar por acá, muchachón? Dice, esta maitra como se duerme como la gallina a las seis de la tarde, por eso está llorando, la sin oficio esta, como se duerme como la gallina, ¿verdad? Ahí está chillando de que qué horas son. Pero bueno, saluditos a todos los que vienen entrando, muy amables de su parte. Bueno, fíjense que me agarró la tarde porque tuve que quitar el pasto, ya me fui a bañar, solo me falta cepillarme los cicos, ahorita me apeste los cicos, no me he cepillado, solo me bañé y bueno, estuve haciendo otras cositas aquí, ¿verdad? Como un hombre de hogar porque no soy huevoncito, ¿verdad? Me gusta mantener afuera en el pasto, en la casa, en la parte de atrás, bien cortadito el pasto, de enfrente también, sacar las basuras, ordenar los cantonales de basura, lavar los baños, bueno, varias cositas, ¿verdad? Que poquito a poquito, ¿verdad? Así que gracias a todos los que van a entrar a nuestra transmisión, muy amables de su parte, no lo vamos a hacer tan largo, ¿verdad? Porque yo sé que la mayoría de ustedes trabaja y, ¿cómo le puedo decir? Y tienen que ir a descansar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿verdad? Así que bienvenidos, pueblo salvadoreño, a todos los que van entrando a esta transmisión en vivo, y lo quieren sacar dos días, bueno, ahí está. Bueno, saludos para Sosa, gracias por estar acá, Carlos Teo, Omar Salmerón, Flor Eduardo, Carlos Alfaro, Alejandra Gastelum, Elías Humansor, Lobo del Ártico, bienvenido, José Gómez, Estefi, bienvenido, otra vez hablando de los mismos, si no te gusta andarte y no te tengo obligada, no jodas, vaya esta, viene brava, no jodas, si no te gusta, jalululú, otra hablando de los mismos, no les digo, pues, vaya, vaya, ahora bien, dejemos que vaya hasta sin oficio, ¿verdad? Vamos a mojar el gallo, ¿verdad? Vaya. Bueno, antes que todo, fíjense que acá, eh, le voy a mostrar algo, le voy a mostrar algo antes que todo, ¿verdad? Tartamudo SB, y así le pongo a un canal, Tartamudo SB, vaya, mire, le voy a leer unas nuevas capturas que se han filtrado, ¿verdad? Así que téngame paciencia, que se lo voy a poner, mire, déjeme ver por acá, vaya, mire, por aquí hay unas capturas que ha filtrado 5TV, ¿verdad? Y se fue, dice, vas a creer, estas tóxicas son las que pasan solteras porque solo de bravita, mandando, quieren dar tutilla, ¿verdad? Vaya, ahora bien, tenemos estas capturas que tenemos acá, miren, donde 5TV ha colocado y dice, hay gente, hay gente sinvergüenza, y luego está el pato, dice, el 5TV. Poner a la mamá como excusa para pedir pisto, eso ya es otro nivel. Ojo, con el comentario del ex amigo Cocosca, que dice que esto es solo la punta del iceberg, vuela, y a su máquina. Bueno, vamos a leer el contexto, ¿verdad? En el cual vamos a ocupar la pantalla grande, ¿verdad? La pantalla grande, la pantalla grande, vamos a ocupar toda la, toda la, toda la pantalla, ¿verdad? Vaya, nos vamos rápidamente a la conversación que han, que han filtrado. Ahora bien, ¡hey, qué onda, guanacos! ¡hey, qué onda, guanacos! ¡hey, señores! No se pierdan la entrevista que le hizo a lo guanaco, a, al señor Silvio Aquino, creo que se llama, Silvio Aquino. No, 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 espérame, quiero ver, si no me equivoco mucho, déjeme ver, déjeme, sí, creo que se llama Silvio Aquino. De nuevas ideas, estuvo buena, men, estuvo buena, dos horas duras, pero está interesante. Ni se siente el tiempo escuchando el conversatorio ahí, estaba el tóxico, ¿verdad? Estuvo buena, estuvo buena, así que, con la polémica de, de, de Irving Cuchilla, de la, la otra muchacha que llama Jessica. Eh, bueno, ya vamos a hablar un poco de eso también, ¿verdad? Así que, eh, si no lo han ido a ver, vayan a verlo ahí, el, el en vivo completo. Estuvo bueno, dos horas duras, pero estuvo buena la, la conversación ahí. Estuvo impactante, ni se siente el tiempo, ni se siente las dos horas de estar viendo los argumentos ahí, ¿verdad? Estuvo, estuvo bonito ahí, ¿verdad? Bueno, voy a ver si, ey, ey, me das permiso de, de poner un pedacito a los guanacos de esto en vivo. Porque este es el hipótesis que se rebusca. Uno viene solo el vividor uno y agarra un pedacito y ya lo pone, ¿verdad? Estos hipótesis son los que se desgalían con el tóxico y otros haciendo ahí un podcast, ¿verdad? Y, y uno va a llegar, como dice mi abuelita, a la madura, ¿verdad? A la madura, a poner un pedacito, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces, antes que todo, me dan permiso, me voy a mojar el gallo antes que se me dé. Entonces, vaya, miren, aquí, aquí voy a poner lo que dice Tutillo. Bueno, Zico TV ha colocado esto, en lo cual lo voy a leer, creo que lo voy a hacer grande acá. Cuando, como, como aquí, el zoom de la computadora no me deja hacerlo más grande, quiero ver el zoom. No, el zoom no me deja. Entonces, lo que hago es, que lo que es la captura de, de la pantalla es la que muevo y con, y con el mouse, lo hago así, ¿verdad? Hago grandota la pantalla y solo lo voy moviendo. Cuando el zoom ya no me da, estiro la pantalla, ¿verdad? Vaya, ahí está, mire, se lo voy a poner la conversation que están poniendo acá. Ahí agarra lo que quieras. Ah, muchas gracias, Guanaco, muchas gracias. Vaya, ah, bueno, muy amable, muy, 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 muy amable a los Guanaco. Ahí, bueno, vamos a leer. Hey, siempre que entre Guanaco, poné tu, 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 ¿cómo se llama? Tu, tu canal aquí para que la gente lo sepa. Y ustedes también, moderadores, cuando, eh, ahí, eh, no se les olvide poner el link del canal de los Guanacos. Miren, señores, se lo voy a buscar rápidamente. Esa entrevista estuvo, pero de, de, eh, estuvo buenísima. De, 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 de la polémica de Irving Cuchilla y de los familiares en la asamblea. Aquí está, miren, este se llama Consejo de Nuevas Ideas. Esta es la entrevista de dos, con, 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 con uno, con uno de Nuevas Ideas. Estuvo buenísima. La verdad, estuvo interesante, eh, los argumentos, las preguntas, estuvo, estuvo buenísima, ¿verdad? Y ahorita, el último en vivo que estuvo fue, donde Nicolás Maduro fue, fue agarrado de la lengua a un cipote, eh, a un cipote venezolano. Ahora bien, nos vamos acá, miren. Acá pueden ver, ¿qué le importa a Cinco TV? Parece vieja chismosa, dice Demi Rodríguez. Ay, usted, señora, también compóngase, Maitra. Ay, no, qué barbaída. Si las redes sociales son para enterarnos de todo. ¿Sabe qué? Es bueno, ¿por qué? Porque así mucha gente no va a caer o le va a gustar a usted. Vaya, préstele usted a Pato, pues, préstele 500 dólares a usted. Y el otro año, y el otro, y el otro año le recuerda, mira, tenés 100 dólares por lo menos. Vaya, usted, señora, que está criticando a Cinco TV, vaya a prestarle a Pato para que pague. Para que pague, que barbaída Dios guarde. Que no vea que estas cosas sirven para que otra gente no caiga en la... Como yo les conté, a mí me bajaron. Yo le presté un suscriptor, ¿verdad? Que el maje me daba paja, que tenía negocios, pero que no le gustaba usar la tarjeta de débito en el Super Chat. Y me decía a mí que yo mandara el Super Chat a nombre de él. Y venía yo de maje y lo mandaba. 400 dólares me quedó debiendo. Nunca me pagó, mexicano, el maestro. Pero se la llevaba de recto, que tenía negocios, pero que no le gustaba meter su... Y yo de maje, de Juan Venderme la conserva, le creí y nunca me pagó. Pero bueno, ahora bien. Aquí dice, dice, ¡Ey! Dice, ¿estás? Que pexi le puso. ¡Ey, maje! Soy el pato. Estoy pasando al estilo millo. ¡Vaya! ¡Vaya! Que dice, ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, maje! Yo soy el pato. Estoy pasando una emergencia, maje. Actualmente con mi mamá. No, 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 ahí no voy a hacer el show de llorar. Porque como veo que está mencionando a la mamá y por respeto a la madrecita de ella, mejor lo voy a leer. Lo voy a leer así como sin bayuncada, ¿verdad? Por respeto a la madrecita. ¿Me entiende? Miren, señores, yo les voy a decir algo. Y quiero que les quede claro. O sea, si me pongo a hacer lo que hago siempre, a hacer la voz llorando, la mamá no tiene la culpa. Es igual, miren, a mí me pueden cachimbar cuando la gente por ofender aquel o aquella ocupan a la mamá o ofenden a los hijos. Yo siempre he dicho, en los desvergues de los adultos no tienen que ver los hijos. Les digo porque he visto muchas cosas en las redes sociales y digo yo, ¿por qué ocupar a los hijos para atacar? Esa es una bajeza. Y esa es una gran culé y por no decir la gran palabra. Los hijos de cada persona están muy aparte de los desvergues o de los problemas de los adultos. Así que si usted algún día tiene un desvergues o un problema con una persona, no oscupia a los hijos. Son los menos indicados. Aparte, es la mejor bendición que todo padre o madre tiene. Y los hijos no tienen arte ni parte en los problemas de su papá. Así que si algún día, algún día usted tiene problemas con alguien, mujer o hombre, no sea cobarde, no ocupe a los hijos para atacar. Así que los hijos muy aparte. Por eso aquí, ahorita que no lo había leído bien cuando mencionan a la mamá, uy, dije yo, no, tampoco va, porque hay que respetar a la madrecita. La madrecita es lo más sagrado que tiene cada quien independientemente si el hijo es pícaro, sinvergüenza o lo que sea, ¿verdad? ¿Me entiendes? Vaya, ahora bien, ahora bien, ahora bien, ey, pongan el link de los guanacos, pues, qué barba esto, sin oficio de los moderadores, tan dormidos, qué barbaridad. Les dije que me hicieran el paro, lo voy a tener que poner yo, qué barbaridad. Ay, pero cuando llegan allá al canal de Ay, a los guanacos, aquí estamos para apoyarte. Ay, guanacos, siempre. Y aquí nos ponen el link sin oficio. Qué barbaridad. No les digo, pues. Ah, pero allá, aquí estamos, siempre apoyándote. Y aquí le estoy diciendo. Pero me lo voy a poner yo. Qué barbaridad. Ya me tiré 13 minutos y no empiezo del tema. Por eso es que caigo mal yo. Hay que mucha vuelta le doy al asunto. Ya tengo, ya tengo 13 minutos y no empiezo con el tema. Bueno, 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 bueno. Dice, un favor, si pueden darle, si pueden darle el pésame al bicho. ¿Qué le pasó al bicho? ¿Qué le pasa? Bueno, no, 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 no sé qué, qué le pasó al bicho, pero, eh, ya me quedé así como, espérame, voy a ver, voy a ver el bicho, el bicho, el bicho 24-7, ¿qué le pasó al bicho? Vamos a ver, vamos a ver qué dice el bicho 24-7, vamos a ver. Ay, uy, la rola me salió, la rola me salió. la verdad que, bueno, así que, bueno, no sé si, quién, quién falleció, pero, eh, nuestro sentido pésame, al bicho 24-7, ¿verdad? no sé quién partió, pero, eh, porque me agarraron de sorpresa, ¿verdad? Se le murió la mamá. Guau, guau. Simplemente puedo decir, eh, mi pésame para el bicho, que Dios le dé la fortaleza, porque no hay palabras para amortiguar el dolor de la pérdida de un ser querido, y en este caso de una madre, por, hasta el momento no hay una palabra perfecta que pueda llegar a amortiguar el dolor de la ausencia de un ser querido, no lo hay, por muy palabras bonitas que uno quiera buscar, que no las hay, así que, nuestro sentido pésame ahí al bicho 24-7, ¿verdad? Que Dios tenga en su santa gloria a su madrecita convertida en un ángel de luz, que lo va a estar cuidando desde allá arriba. Ahí van a disculpar, bueno, vaya, vamos, vamos a leer esto, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, ahorita está un en vivo bien dolido, se va a retirar de las redes un tiempo, dice, sí, es difícil, es difícil, pero bueno, vaya, mira, aquí dice, ¿qué hay? ¿qué pex imagen? Maje, Maje, soy el pato, estoy pasando una emergencia, Maje, actualmente con mi mamá, la van a operar ahora, Maje, quería decirte si tenés 1500 que me prestes, y yo te daré 1700, al, al, al 4 del otro mes, ayúdame por favor, 1500, y yo, bueno, y luego continúa, y dice, Juela, por poquito caí con los 1500, dice Mauricio, y le contesta una que se llama Carolina, Juela, ese quizás con ese dinero quiere andar ahí, dándosela de lujo con la mujer, jajaja, esa es la, esa es la punta del iceberg, literal, si supiera, dice, Kakoska, o sea, dice que es la punta del iceberg, a uno que se llama Mauricio Dabut, le pidió que le prestara 1500 dólares, 1500 dólares, por eso lo puso 5TV, ojo con el comentario, del ex amigo, Koskosha, que dice que solo es la punta, sí, exacto, dice que solo es la punta del iceberg, literal, si supieran, dice, Juela, mira, aquí está, miren, ahí está, mira, ahí está, el ex amigo, Koska, ha puesto que esto es, solo la punta del iceberg, de lo que, de lo que, es que miren, está jodido, verdad, de lo que, de lo que han encontrado, del pato S.B., que le debe a medio mundo, y Raimundo, vaya babosada, hoy sí, se le están saliendo más trapos al sol, ahora bien, ahora vamos a ver, la declaración, de, de este cipotón, verdad, de otro cipotón, acá, miren, vamos a ver lo que dice, miren, estoy terminando de, arreglar un par de cosas, ya, bueno, ya tengo conmigo también, esta, esta tarde, Javier Portillo, Wichito, 503, gracias por estar con nosotros, Wichito, gracias, buenas tardes, buenas tardes, bueno, miren, para, para entrar patada al pecho, trompón y mordida, el caso, gira alrededor de, de, este escándalo, que se aplica, M. Cifredo García Dueñas, él es conocido, en el tema, de las redes sociales, como, el pacto, verdad, pero, vuelvo, insisto, quiero analizar el tema, desde el punto de vista, muy, lo más profesional posible, de hecho, quiero insistir, que se le contactó, yo, pedí que lo contactáramos, para tratar de tener la versión, después de esto, si él quiere, igual, venir al programa, verdad, yo, insisto, yo no soy youtuber, yo soy un periodista, haciendo trabajo, en plataformas digitales, algunos me dicen, que yo soy periodistuber, verdad, pero bueno, está bien, no hay problema, al final, pues, dice Nathan, que le dicen, que es periodistuber, dice, no importa, es el hecho, de hacer el trabajo, que a mí me encanta, por supuesto, de mantener informados, debidamente actualizadas, las personas, esto se ha salido, de control, vamos a escuchar, primero, a, Javier, Portillo, verdad, de, de, la, del, del emprendimiento, que les decía, Clean and Bathroom, qué es lo que pasó contigo, cómo tú, terminas, eh, involucrándote, con, el señor, Irving Cifredo, García, Cifredo, Cifredo, García, Dueñas, Irving, cómo tu empresa, termina involucrada, con, con él, ok, sí, buenas noches, eh, pues, primeramente, el año pasado, en noviembre del año pasado, me escriben por, por Instagram, que necesitaban el servicio, verdad, en una, bueno, primeramente, en la casa de ellos, de limpieza de un baño, se lo hicimos, se lo hicimos por publicidad, verdad, es como un canje, ellos nos, hacían, nos hacían una historia, y nosotros llegábamos, eh, a realizarle la limpieza del baño, y ellos nos exponen, pues, a lo que nosotros hacemos, entonces, se lo hicimos, todo bien, después, con el tiempo, pues, nos dijeron que necesitaban otro servicio, pero ya en otra casa, en una casa que iban a alquilar, y ahí sí necesitaban como un servicio pulpo, de pintarle toda la casa, limpiarle ventanas, pulirle los pisos, limpiarle el baño, limpiarle el cielo falso, entonces, se lo hicimos, y igualmente, pues, era canje, nosotros, pues, por publicidad, pues, y ahí todo bien, todo, todo bien, todo como habíamos acordado, y todo, ya en enero, el 11 de enero, pues, Irving, el pato, pues, se contacta conmigo, me escribe al whatsapp, y me dice, yo ahí tengo las capturas de todo esto, verdad, no estoy mintiendo, y yo le he subido a, redes sociales, y me dice, mira, viejo, fíjate que te quería molestar, porque, me han bloqueado la cuenta del banco, entonces, yo necesito 500 dólares, entonces, yo te devuelvo 600, me dijo, entonces, yo le dije, mira, sinceramente, yo ese dinero, no lo tengo, en mi cuenta, porque me dijo, transferirme a mi otra cuenta, que es del banco agrícola, pero ahí no manejo dinero, entonces, ahorita no tengo ese dinero en mi cuenta, es mentira, porque nosotros como emprendedores, pues, vamos al día al día, vamos luchando, día a día, tratando la manera, después, salir adelante, coño el quebrado, coño el comido, como van todos los emprendedores, así es, entonces, pues, entonces yo le dije, mira, yo ahorita, tengo 265, que es lo que yo utilizo, lo que he reunido, pues, para pagarle a los muchachos, el día sábado, y eso es lo que había reunido, ¿verdad? 265, a esa fecha, entonces, él me dice, mandámelos, y tal vez me conseguís, lo demás después, entonces, yo le dije, mira, sinceramente, no puedo, por lo mismo que te digo, que, o sea, voy saliendo, pues, sobreviviendo, entonces, vengo, o sea, lo que estoy, estoy entendiendo, es como que, si el, si el pato necesitaba, un servicio de algo, es como que decía, hey, mira, necesito un servicio, va, vos me lo haces, y yo te doy publicidad, en mis redes sociales, en YouTube, o en Instagram, y, 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 y algo así, ¿verdad? como, como un intercambio, ¿verdad? como un trueque, vos, vos me haces esto, y yo te doy lo otro, algo así, ¿verdad? vos, vos me haces esto, y yo te doy lo, y yo, y yo te doy lo otro, ¿verdad? ¿me entiendes? vamos a ver, entonces, es como un trueque, pero, 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 como, ¿cuántos seguidores tendrá, el, el pato SB? déjeme ver, pato SB, si el pato no tiene mucho, si el pato no tiene mucho, aquí, aquí tiene, 128 mil, o sea, 128 mil seguidores, probablemente, esta polémica, le ayude a crecer más, pero, en, 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 en Facebook, no tiene mucho, vamos a ver en Instagram, vamos a ver en Instagram, pato SB, déjeme ver, cuántos tiene, en, 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 déjeme ver, lo voy a buscar acá, pato, 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 déjeme ver, déjeme ver, pato, 4 tendrá pero no me sale aquí no prefere me lo voy a mandar acá porque aquí no me sale quiero ver para para ver si realmente aplica una buena publicidad vamos a ver de aquí lo voy a buscar pato sb 106 mil tiene o sea no es mucho yo pensé que tenía millones no jodan o sea puede tener porque no hay que ver tampoco no hay que ver de menos a nadie verdad porque a veces a veces el karma llega y la lengua castiga cuando uno dice o uno se burla de aquel que tiene poquito y como la vida da vuelta de repente aquel que tenía poquito se convierte en uno de los grandes y tiene millones de seguidores me tiene pero en este caso yo estoy viendo para ver si aplica si la publicidad podría llegar a más personas verdad pero si en youtube tiene 125 mil y en instagram 106 mil la publicidad no 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 llega muy muy grande que se diga verdad me entiende no llega a o que cree ustedes que llega o ustedes cree que llega a más va por ejemplo esta cipota no pero bueno bueno me voy a meter en otro tema pero como digo yo en este caso no es que me esté burlando sino que estoy poniendo como están hablando que es como un intercambio yo te doy el servicio pero me das publicidad entonces para ver el alcance de la publicidad verdad no es mucha publicidad si es verdad es lo que digo yo pero bueno a los amigos que van entrando acá a nuestro canal les voy a pedir por favor que me regalen su like y también pedirles que no se ustedes no se les olvide envíos guatemex empresa 100 por ciento salvadoreña servicio garantizado usted quiere mandar el chucho de eeuu le traen el chucho le traen el gato le traen los zapatos la bicicleta el televisor hasta la suegra si ya no la aguanta se la zampan en una caja y se la mandan para el salvador servicio profesionales efectivo le llevan hasta la puerta de su casa no se pierde nada la empresa respalda recuerden si escucharon esto digan lo que lo escucharon en las cosas como son con natan vasque verdad él esta empresa que patrocina a natan vasque en las cosas como son recuerda busca profesionales somos los mejores envío guatemex te llevamos todo lo que quieras hasta la suegra si no la aguantas te la zampan a una caja y la llevamos a dejar allá a chilanguera todo envío completamente garantizado no se pierde nada no se hueve ya nada no pierde el tiempo que le hueve en el aeropuerto aquí lo van a traer hasta su casa si usted vive en los ángeles en washington llegan hasta la puerta de su casa llega levantan la caja y la van a dejar hasta la puerta de su casa allá en el salvador recuerde díganle que lo vieron en las cosas como son con natan vasque hay que ayudarle a natan vasque en la publicidad de natan vasque hay que echarle la mano también no joda no sólo vamos estar agarrando contenido de natan vasque también hay que echarle la mano la pues esa publicidad le ayuda a él y ellos son los patrones patron patrocinadores de natan vasque verdad ellos fueron los que patrocinaron a elena berberana la española verdad así que así que ya saben verdad bueno ahora bien sigamos escuchando y imagínense yo ahí está repite recuerde búsquenlo profesional busquen los profesionales envíos guatemex hay tal número pueden llamar y el envío es completamente seguro y en poco tiempo no se tarda un mes vaya vamos a ver ahora vamos a ver vamos a seguir oyendo verdad como no me está pagando nadie yo nomás ya ven que así soy yo verdad no van a decir hey esto ya tiene anunciante no es anunciante de natan vasque recuerda que lo escucharon en natan vasque o y o sea de buena manera yo pensé que pues era cierto que lo que estaba pasando él que le habían bloqueado a la cuenta eso si yo dije ya mañana va a resolverle a bloquear la cuenta y me va a devolver el dinero para yo poder normal entonces vengo yo y se lo transfiero yo tengo ahí la captura de la de la transferencia que le hice y entonces se lo transfiero pasó un día dos días pasó una semana y ya no me respondió yo le escribía y al final pues me bloqueó de whatsapp bueno dije yo a saber qué pasó y le escribí por isla igual no me no daba señal ni nada entonces al final pues no los canceló pensé que sólo yo era y pues el día de ayer pues veo un vídeo donde otros creadores de contenido pues salen que también le habían hecho lo mismo hace varios meses entonces ahí yo donde decidí pues exponer el caso también que yo también había sido afectado que no sólo eran ellos ni sólo yo ya porque hay muchas personas que con la misma excusa pues les 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 sacó dinero o sea javier vamos a entender esto tú decides tú decides trabajar con él para que como lo suelen hacer muchos creadores de contenido te ayude haciéndote una publicidad una publicidad es la palabra correcta para poder promover el servicio de tu empresa eso se hizo a nivel de eso se hizo a nivel de canje lástima que no tengo quien quien es el rebus que me manda la captura de la empresa este cipote para ponerle acá hacen servicios de los servicios que está hablando él no pagas en nada por eso y de choto yo no le voy a pedir prestado verdad solo que me regale online y ya estuvo en quien te con quien te contacta tú lo contactas a al señor y si el al señor al frío si si fredo o o él ellos él los los contacta a ustedes vaya fíjese que hace un año yo le escribí a él pues no no me respondió pero quizás con el tiempo y ya pues necesitaban el servicio y ahí donde me contactan ellos me dice si necesito un servicio ahorita entonces necesitamos ahí y te vamos a subir unos vídeos me dijo te voy a hacer unas historias tenemos alcance y es o sea es cierto pues tienen alcance lo mira bastante gente entonces yo accedí o sea llevamos un acuerdo que me van a subir unos vídeos y yo le iba a prestar el servicio entonces ahí comienza la relación y así por qué por qué se vuelve la relación tan cercana a tal grado que él tiene él tiene la él bueno él busca la manera de pedirte dinero prestado porque quiero entender esto y te lo pregunto por lo siguiente porque sé que también hay mucha gente pensando en que el señor si fredo garcía irmin cifredo garcía dueñas está siendo víctima de ataques infundados o de difamación o de o de calumnia porque antes pues nadie hablaba de él al respecto de esto y entonces el escándalo si se ha salido de control que que tan grande fue fue la confianza que iba a tener contigo que tú que él se atreve a pedirte dinero prestado o que le mueva dinero de tu cuenta de tu esfuerzo de tu trabajo a una cuenta de él pues no era mucha la confianza verdad solamente lo la primera vez que lo vi fue en el servicio que le dimos que le brindamos verdad uno como como emprendedor y como seguidores así como a usted lo sigue muchas personas pues les agarra cariño por verlo hay en los vídeos y todo entonces yo no tenía mucha confianza lo había visto una o dos veces verdad y pero solo eso era o sea no había un vínculo más que salíamos algo era nada más de lo que te platiqué y pues bueno permítame antes de continuar con 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 lo de lo con lo del pato es necesario es necesario poner esto antes que se me pase esto lo acaba de poner el presidente naif bukele bien mire ahí está déjeme lo va a ser más lo va a ser más más yo no tiene nada que ver con el tema pero quiero quiero ponerlo espérame como había hecho grande la pantalla pero me lo voy a hacer más pequeño espérame que espera que ahí está ahí está el presidente de la república naif bukele con su esposa gabriela de bukele con leila y la otra bebé vaya a poder salvar ahí está el presidente miren ahí está y que dice él en el spot la primera vez que celebramos tu cumpleaños con amina las amo a las tres gracias mi amor por hacerme feliz miren ahí está si usted no lo sabía el presidente naif bukele acaba y van a disculpar que no no tiene nada que ver con el tema pero me salió recomendado y no lo había visto verdad ahí está el presidente de la república naif bukele junta a su esposa gabriela bukele laila mire 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 el panorama mire mire la familia presidencial y por aquí creo que vi otro vídeo verdad que bueno ahí van a disculpar pero tengo que ponérselo mire happy easter mire ahí también bien la familia presidencial mire 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 ahí está permítame mire ahí está mostrando que están preparando la cena mire igualita su casa mire qué bonito mira ahí mire 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 la casa presidencial van a haber invitados allá están esperando verdad me lo voy a hacer en grande para que te lo voy a poner desde desde mire este vídeo del presidente naif bukele lo acaba de colocar ahí está el escudo del nacional y yo creo que esto en casa presidencial sí que creo que en casa presidenciales mire ahí está ahí está ahí hay una maquita de abajita y afuera ahí está mire para celebrar para celebrar para celebrar el domingo de ramos verdad miren qué bonito si usted no haya visto esas imágenes se las estoy poniendo a continuación muy merecida esa casa ahí está laila un bunny y dónde está a dónde y los que pusimos en la mesa de la familia mami eso también está pintando oigan como le dijo a su mamá mami le dijo el presidente miren miren la trata con cariño y con miren miren señores miren el respeto miren el respeto escucharon ustedes como le preguntó a la mamá mami usted también está pintando y muchos hombres se avergüenzan de decirle o dicen a la señora o la mamá mía se dice madre o mami por ejemplo ya mi mamá le digo mami cómo está así le digo yo también a mi mamá o le digo a mi papá y mi mami cómo está y cuando está enfermita y mi mamá y cómo está mire ahí también le dijo mami mire que va a ver en la mesa de la familia oigan de mami la llama quiénes de ustedes le llaman mami a su mamá quiénes de ustedes le llaman yo así yo así llamo a mi mamá le digo mami ahí están tus bonis y lo que pusimos en la mesa de la familia mami eso también está pintando sí ya se secó ya se secó está seco y ahora pintamos el otro y ahora qué le vamos a poner vaya aquí tenemos otro video también que ha colocado el presidente hace poquito miren por aquí lo por aquí está miren ahí está celebrando celebrando miren muy bien regálame like por el video del presidente bukele por lo meto ahí hay muchos allá en el arbusto en el arbusto arriba 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 en el arbusto ahí ahí muy bien una cada uno una cada uno allá allá Laila allá allá hermoso chiquito Laila 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 aquí 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 allá también miren un celeste allá 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 Laila Laila miren qué bonito el presidente compartiendo bien hermosa Laila verdad qué hermosa qué hermosa qué hermosa está Laila verdad qué bonita verdad la hemos visto crecer verdad bueno son los huevos de pasco así qué bueno que la que la esté pasando bien con su familia bueno yo para este día aquí en Estados Unidos mucha gente se reúne y lo que hacen es una carne asada y si invitan a niños ponen de esos toboganes inflables y ya verdad en el Salvador el domingo de resurrección la gente se va para las playas y cosas por el estilo yo me arte pizza ahora no le puedo dar paja no salí quiero ver ayer fue sábado verdad ayer sólo fui a un restaurante salvadoreño el viernes el viernes fui al al chino al restaurante al chino al buffet chines ayer fue un restaurante salvadoreño y ahora me dio hueva sólo me arte pizza y ya estuvo pero bueno volvamos al caso de 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 del pato verdad no nos hagamos los de los panes verdad veamos al parecer pues al parecer pues o sea la lo mismo que me dijo a mí le ha dicho a todas las personas que están involucradas tú has contactado a otras personas que que han sido presuntamente estafadas por este señor no no sé no no sólo he visto los videos cuando siguen las capturas y de 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 los chats y al parecer pues es el mismo texto sólo como que lo copia y lo manda vea que que de la excusa que él pone ok perfecto eh por qué accediste por qué accediste ya explicaste que pues de alguna manera llegaste a tener algún tipo de 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 gusto por el contenido que él hacía y por eso accediste a pero pero era un pero era un pero para ti era una persona total totalmente alejada desconocida no era de tu confianza sí claro lo que sucede es que bueno ya ha tenido como relación con varios como influencers verdad o creadores de contenido que pues han sido buena onda y han sido totalmente pues diferente de a esta persona entonces cuando él vino y y me dijo pues yo realmente le creí que que estaba pasando ese problema entonces yo dije al ver el trabajo o sea los videos de él que tiene años de estar en la plataforma nunca me imaginé que fuera algo como que no lo iba a pagar sino que yo dije ahorita está pasando esta situación le voy a ayudar o sea de buena gente pensando de que ellos tienen las posibilidades pues por cada video que suben pues ellos ganan dinero entonces no 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 nunca me imagine que pueda bueno eso sí es verdad él que dice que por cada video que suba gana dinero y también dependía bueno un canal de 100.000 ya genera buenas ganancias pero también depende de las vistas de nada sirve que tengan 45.000 100.000 200.000 700.000 pero las vistas están bajas por ejemplo, hay varios canales que yo sigo de política que tienen 700 mil suscriptores pero las vistas están más bajas y hay canales que tienen menos de 100 mil y tienen las vistas disparadas entonces la ganancia en YouTube es dependiendo de las vistas por ejemplo, un canal que genere por lo menos 80 mil o 100 mil vistas diario, ese canal no baja de 10 mil dólares al mes así que échale ojo a los canales y súmele vamos a ver aquí tuvo tanto, aquí tanto porque los videos no solo quedan las vistas de ahora sino que mañana los mira otra gente pasado mañana otra gente y así no terminan de verlo se va aumentando las vistas entonces un canal que genere 100 mil vistas diarias ese no baja de 10 mil dólares mensual como les digo, es dependiendo es dependiendo de las vistas verdad el canal aumenta su ganancia dependiendo de las vistas si tiene pocas vistas, si tiene pocas vistas, pues la ganancia es poca pero si se mantiene en un ritmo de vistas por eso que la mayoría buscan temas polémicos o temas amarillistas es el que le llaman el click by, el enganche aunque cuando usted le da click y nunca oye lo que dice la miniatura pero el que puse la miniatura cumplió con su objetivo engancharlo y engañarlo y usted le dio click aunque se quebró todo el video y nunca dijo nada del tema pero cuenta la vista ¿verdad? cuenta el click ¿verdad? entonces, como dice él yo creí que porque hace contenido no le faltaba el billete es que no depende que haga contenido todos los días o no depende de cuántos suscriptores tenga lo que depende es las vistas las vistas de que tenga el video ¿de qué sirve subir videos todos los días si las vistas son pocas? dos mil, cuatro mil si se gana pero no es mucho ¿verdad? sale, ¿verdad? pero si pero si el canal se mantiene en un ritmo de cien mil o de ochenta mil de cien mil ochenta mil vistas diarias ese no baja de diez mil dólares y que no me dejan y que no me van a ir con paz a los youtubers como que no sé de esto yo si yo es de dos mil dieciséis estoy zampado en youtube no, no, no no, no le está hablando un novato porque yo tengo contenido tengo antes hacía contenido de otra cosa entonces sabemos como es esta onda desde el dos mil seis yo subo videos desde el dos mil seis escuchen desde el dos mil seis desde el dos mil seis así que que no me van a ir con paz pero bueno y hay que hablar con la verdad hay que hablar con la verdad y no hay que andar con rodeo ¿verdad? así ver por eso dice la vista la vista ahí de vez en cuando pero usted regáleme su like porque yo lo soy sincero regáleme su like por favor que es de gratis yo solo le pido que me regale el like chito préstame mil dólares bolas te los paso para la otra semana vos querés ser mi enemigo ¿verdad? querés ser mi enemigo ¿verdad? me estás declarando la guerra porque dice el dicho quieres quieres perder un amigo préstale dinero quieres ganar un enemigo préstale dinero va vaya vaya ahora bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver miren vamos a seguir viendo llegar a suceder eso entonces como usted dice es un dinero pues que con el sudor quizás a muchos sea poquito y para otros pues quizás sea una quincena o tres semanas de trabajo pero sí o sea se lo lo hice por digamos por creer en la persona aunque no tenía mucho mucha un vínculo ¿verdad? sí voy a leer un comentario dice dice Kelvin Mena todos los youtubers metidos chambrosos pupusudos chambrosos parecen viajar del mercado haciendo dinero a costillas del pato sb y no le van a dar un dólar por lo menos para que pague la deuda que tiene pero están generando de dinero con los videos de él pero ahí se ponen a hablar hablar de su colega se ponen a hablar de su colega ustedes no saben en qué problema está pasando el colega no sean ridículos metidos chambrosos pupusudos ni las viejas son tan chambrosas como ustedes pero bien que están haciendo videos y en vivo para ganar a costillas del hombre pero no le van a mandar ni un dólar dice el Kevin ¿verdad? pero yo le aumento ¿verdad? mira Kevin está bien ya leí tu comentario pero por qué no me decís que los que prestaron que con qué sacrificio prestaron ese dinero o ese dinero lo tenían para otros proyectos y el dinero no regresó es que si vas a hablar tienes que ser neutro porque aquí solo te estás poniendo de un lado de un lado y estás haciendo víctima al que debe o serás que vos sos un gran tramposo y no pagas maje a ver si vos sos igual también y no pagas maje ¿verdad? pero bueno ya leímos tu comentario ¿verdad? así que también tienes que ponerte a la par de aquellos que nunca les llegó el dinero ¿me entiendes? porque el que prestó el dinero no es que del cielo le cayó el dinero o que o que caga dinero o que recoge dinero del suelo porque ese dinero les costó trabajar duro para tenerlo guardado y prestarlo para que te miren la cara de maje tampoco ¿verdad? pero bueno he dicho gracias a todos los que van entrando colabóreme con su lado después no es más el de los panes ¿buscaste cobrar el dinero que le transferiste? sí claro muchas veces y al final pues me bloqueó sí a ver ¿cuándo comienza el problema? porque tú le transfieres y le transfieres a una cuenta que sí está a nombre de él sí 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 ahí la tengo yo ok tienes la tienes la tienes la la captura de pantalla de la transferencia que hiciste a una cuenta que sí es en un banco a nombre de él sí incluso el nombre que ahí fuera de cámara le pasé pues de ahí lo saqué de la captura de la cuenta de él del banco correcto quiero entender quiero entender una cosa cuando cuando tú vas y prestas el servicio de la limpieza del baño lo prestas en la en la en la casa de él sí en la primera vez sí en la casa de él en la casa donde comparte con su pareja sentimental correcto tuviste a la persona no llegué yo sino que llegó pues los muchachos que a mí me ayudan llegaron 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 llegó parte de tu equipo a hacer muy bien cuando cuando él te cumple y te hace la publicidad y todo lo demás sí hace unas historias en instagram él ella y pues hasta ahí nomás pero los dos hicieron historias para apoyar tu empresa muy bien una cosa más que es importante para que quede un poco claro lo que estamos hablando la situación es de que él te dice que te va a devolver 600 perdón o sea sí cuando él me dijo que te va a devolver cómo levé es p Gracias. 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 nada te pide el cuerpo vos no jodas me vino un sinfín de inconvenientes pues con poco como se puede oír pero al final pues nosotros como emprendimiento si la reggae no activé el micrófono todo lo que dije no soy yo si soy maje cuando puse la publicidad hablé y por gusto cuando me di cuenta el micrófono lo había apagado es que para maje no es estudiar pues ahí vamos sobreviviendo entonces al final pues si afectó mucho entonces ya pasó enero porque eso fue el 11 de enero que yo le mandé el dinero de ahí pasó enero febrero no me contestó ya me había bloqueado y hasta la fecha pues o sea no hubo una respuesta hasta que subí las historias que de todo esto ya me empezó a escribir el poder y eran hey viejo borra eso mira yo te voy a pagar que no sé qué pues pero al final no es mentira no nunca recuperaste tu dinero no tú eres el primero digamos que se repita el comercial dice que le gusta lo que digo verdad cual comercial pero los afectados que hace público el hecho de que había sido objeto de un engaño de una estafa no los que lo hicieron primero fueron un doctores que son creadores de contenido también ayudan a la gente recuerden que eso envío de guatemes eso no es broma es verdad es una empresa seria que lleva la mercancía que ustedes quieren algún envío ellos llegan hasta la puerta de su casa así que esa no es broma verdad incluso es la publicidad de natan vasque verdad se llaman cibar doctor ellos fueron los que 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 hicieron que hicieron que que hicieron público un video en tiktok entonces cuando yo lo vi yo dije no he sido solo yo sino que han habido demás personas entonces me animé a poder subir y exponerlo también es lo que te da el valor pero vaya pero la situación javier se ha salido de control realmente porque están saliendo muchísimas más personas y muchísimos más este videos de personas que supuestamente fueron víctimas del mismo modo de operar si así es y así se salió de control ya empecé a ver muchos videos dice jose canales hasta natan vasque y se metió al club de las chismosas sea más serio señor yo lo conocía por buen periodista ya se pasó a los chambrosa jose canales chambre es cuando es cuando es algo inventado y que no ha pasado en este caso esto se puede tipificar como una estafa en todos los noticieros de salvadores han pasado como unos colombianos estafaron a cientos de salvadoreños creando una empresa y prestando dinero con rédito y después lo seguían con moto y solo que como esos habían implementado una empresa y le prestaban con rédito y al fin y al final se dieron cuenta que era una estafa entonces esto no es chambre es una noticia de como tipificado como una estafa que le pasó a varios verdad que vos seas magia o otra cosa verdad me entiendes este no es chambre chambre es algo inventado y que nunca ha pasado y que nomás lo hacen por joder esto es algo que ha pasado y donde varias personas han hablado esto es noticias me entiendes así que componente vinagre también vos chambroso también porque venís a hablar que es un chambre no es un chambre ahora el chambroso son vos vale vamos a ver porque también les pedía de diferente manera verdad los suscriptores de él que dicen que están en Estados Unidos vivos de una muchacha que le necesitaba para ayudarle a una ancianita él le dijo a ella pero a ella le pareció extraño dice entonces no 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 lo quiso mandar entonces hubieron a muchos que le dijeron pero no cayeron miren en realidad el motivo de poder tener el testimonio de Javier Portillo es porque él es uno de los que ha tenido el valor de poder hacer la denuncia hasta hoy vaya 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 miren vaya ahora vamos a ver lo que le preguntaron a Wichito lo que él dijo porque Wichito explicó cómo él hace cuando hace ayuda cómo él hace cuando dice aquí vamos a hacer dice José Rodrigo vinagre saludar a las personas de California un saludo para todos los vinagres de California verdad gracias por estar aquí cualquier día lo van a meter encurtido verdad así que gracias por estar acá devuélvanlo robado dice buena técnica tenía el Duke sí o sea buena técnica de que es que mire seamos sinceros a veces cuando dice mira préstame 500 te voy a dar 600 por el amor a 100 dólares más uno suelta pero le sale más caro porque ni ni hubo nada extra y nunca le devolvieron a mí un montón de gente me debe aquí en Estados Unidos mira que en cachimba ver esa gente cómo anda comiendo comprando alucinando con ropa de marca y nos pagan los majes y se hacen los bravos aquí en Estados Unidos yo creo que la mayoría le deben y peor que se hacen los bravos después aquí y andan hablando babosada después bueno veamos cómo buchito hace cuando le mandan ayuda creadores de contenido en el mismo portal perfecto así es fíjate que sí lastimosamente pues siempre en estos casos trasciende lo he visto en el caso de Guatemala he visto yo sigo muchos canales de ayuda también he vivido allá y la verdad cuando sucede algo de este tipo la verdad trasciende y ya por 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 la negligencia de X persona pues se deja de ayudar a las personas que de verdad lo necesitan mi contenido no es mi contenido es de política pero las personas natan te dicen venga te mandan fotos yo aquí tengo fotos de la casita donde vive esta persona ya viene el invierno y te conmueve como ser humano creo que eso también nos caracteriza como salvadoreños y te conmueve teniendo las herramientas teniendo la cámara digo yo bueno voy a ir voy pongo mi combustible voy y pues si se puede ayudar se ayuda a cambiarle por lo menos no la vida a las personas pero por lo menos ya se le cambian las cositas que no sirven o que a lo mejor no tienen y ya pues se les cambia por un par de meses por lo menos si no claro yo yo no 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 digo que no sea no digo que no sea una y ahí es donde voy muchas ocasiones creo que en el 95% de las ocasiones las personas son ancianitos no pueden manejar un teléfono no tienen luz o no hay señal en ciertos lugares eso en el 95% de los videos que he subido y fíjate que si las personas se contactan a este servidor ya cuando yo recibo una ayuda pues yo le digo yo mañana si saco el dinero mañana yo mañana que saca el dinero le aviso y le hago una videollamada por eso es que yo no subo videos de que mire mañana mire voy a subir un video lo voy a grabar no yo agarro mi teléfono mire don x señor tal persona le mandó tanto dinero acá está él en línea dígale algo dale las gracias y así igual tengo fotos tengo todo lo mío para respaldar lo que te digo de cuando se ha entregado cada ayuda de diferentes personas porque cuando se hace un video son 8 10 12 personas las que quieren ayudar ahí en este caso lo que dice Wichito es que él él cuando le mandan ayuda él lo que hace es que les hace una videollamada a la hora que va a entregar la ayuda él hace la videollamada y le dice mire abuelito abuelita este dinero lo manda esta persona y cuando tiene la videollamada y cuando tiene la videollamada lo entrega y le dice de la gracia o sea no hace el video sino que lo que lo que hace es lo que hace personal lo hace privado eso está bueno de Wichito o sea la entrega la hace privada y también la confirmación la hace privada con videollamada para que vea la persona que si está entregando el dinero y ya va eso está bueno dice vinagre se van a quemar pero lo que ha pasado con este cipote es que mire si hubiera sido solo a uno o dos tal vez no hay problema pero al parecer hay varias personas a los cual pues les tocó la puerta para para que le hicieran el favor o el paro de prestar dinero verdad lo peor es que el dinero no regresa dice para mí cuando piden dinero prestado es regalado nunca pagan dice sonia es verdad dice dice sandro calleja digo en un live que el pato y su mujer compraba suscriptores explica eso por favor y yo como te voy a explicar algo que yo no sebo oye este dice que yo explique que calleja dijo que el pato y la mujer compraba suscriptores y yo ni sabía eso bueno y como te voy a explicar de algo que yo no sé hoy tu tío también dice re de granado el pato no puso pistola bueno aquí no dice josé canales el pato no les puso una pistola para que les prestara y el que presta ya sabe prestado es hermano de los regalados y el pato y el pato y el pato no puso pistola pero si juega con la carencia de otras personas y al final no las entrega que sinvergüenza es el va dice el va álvarez porque siempre sale la gente con sus cosas dios mío ahí dice uno que el pato no les puso pistola en la cabeza pero que ignorante más bruto cuando alguien pide un préstamo es porque tiene dinero dice hey vos saludarme pues no te hagas el pato dice este que acaba de escribir aquí dice guzmán enrique le mandé una vez a guichito y es cierto hace video llamada vaya aquí está confirmando guzmán enrique que el guichito es leal es recto que él todo lo hace privado pero con con claridad con prueba o sea usted le dice mira guichito por favor entregarle estos dos 200 a esta familia entonces el guichito no hace video lo que hace es él va al lugar entrega a la familia dos 200 dólares y hace una videollamada y a la familia le dice mire esta persona que está aquí en el video o en la videollamada es quien le mandó los 200 dólares así que dele la gracia y ahí se los pone para que platique cuentas claras amistades largas dice ortiz esa compra de suscriptores virtuales magia dice dice jose velasque pues eso se trata que te hagan reír también dice ya mi m que sinvergüenza y yo y yo los admiraba a los dos pero pato te pasaste de magia dice blanca paca los dejo voy a dormir son las 12 vaya a dormir que dios te bendiga paca bueno vamos a ver más comentarios dice eso sea ese se hace pato a todos dice bueno bueno mire este era este es que esto no es chambre señores esta es una polémica generada por la causa de actuar mal el que actúa mal le va mal me entiende es una polémica que puede terminar hasta en los juzgados o en la fiscalía porque eso mire creo que lo puso romeo lemos déjame ver creo que romeo lemos déjame ver romeo romeo lemos lo puso déjame ver romeo se lo voy a poner le voy a poner para el maje que estaba aquí demetido que es pupusudo que dijo que esto era chambre chambroso se lo puso por metido y no darse cuenta verdad mire por acá lo voy a poner vaya aquí lo puso romeo lemos escuche bien dice romeo lemos cuando es una estafa el delito básico de estafa es tipo el delito básico de estafa es el tipo más simple y común de estafa se produce cuando una persona engaña a otra mediante la utilización de artimañas o engaños para obtener un beneficio económico vaya porque le pusieron a romeo con todo respeto romeo que le gusta hacer leña del árbol caído no solamente se trata de hacer escándalo para mantener vista también hay que leer un poco de derecho penal don romeo no diré más prefiero reír dijo aquí uno que llama otro metido que se llama fernando a lo que a lo que romeo lemos le contestó eso que es una estafa verdad que es una estafa así que miren aquí andan otros majes sudando calentura ajena vaya no les digo pues no les digo pues bueno vaya gran bueno dice r de granado mejor david dice vaya aquí nos vayan a prestar hasta se me acabó el agua hey bienvenido roberto roberto dice el pato si le prestas mil dólares dice verdad que te lo va a te va a dar te va a dar mil quinientos dice cuando cuando gane la presidencia claudio artín dice que te lo va a regresar dice roberto enrique roberto silva yo soy el contador de david solo 200 paro va a querer dice hoy tu tío enoja hasta de chambroso yo no estoy pidiendo dinero no joda mal cae ya te va a bloquear por chambroso vamos a mí no me gusta no joda dice el atoy vamos a ver dice aquí john canales chicha es triste romeo lemos está igual que tú no saben de ley y vos si calmate abogado calmate abogado dice antonio yo necesito un préstamo de 200 y voy a pagar 250 necesito llevar a la michi a la sala de belleza dice el poder dice roberto david no te hagas el maje préstame 200 luquita cuando llegas a cuando llegues a la a la pupucería la diáspora no te voy a cobrar te la voy a dar gratis dice ahora dice vinagre todos los días oigo tus en vivo gracias josé rodríguez bienvenido gracias por estar aquí muy amable de su parte verdad entonces al parecer hay otro que lo bajó con 250 a otro le pidió 1500 a los doctores que lo bajó con 175 y hay uno que puso que esto es nada más la punta del iceberg porque está en la polémica porque youtuber porque figura pública lo digo para todos los metidos ardidos que están acá mejor que le pidan un bicho al pato verdad yo creo que todos estos más enculados del pato están les tengo malas noticias al pato le gustan las mujeres ya tiene su novia así que hagas ilusiones que les va a pegar una gran colloleada ahí están los más defendiendo lo indefendible verdad si se está hablando ese tema porque el pato es una figura pública verdad ya que hace contenido y un youtuber verdad y aunque no fuera youtuber hay gente que no es youtuber y sale la noticia que ha estafado que ha webviado que ha robado y la traemos también verdad pero bueno saludito a todos los más que están enculados del pato las colloleadas se van a quedar con las ganas verdad ahí diganle mejor a la salpora cibernética que está aquí que no los va a perdonar verdad vaya dice ribera 503 no notemos paja eso solo llamaba eso se llama vivianada aquí en china ese maje del pato se pasó también dice son son mutu que alguien me presten unos 200 para ir a las cariñosas este chismar quiere ir de gratis no jodas bueno hacerte el candado vos solo papayito dice el chiquillo periquillo una vez me regaló 200 en el 2017 en serio bomba 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 chiquillo periquillo regala feria esa no me la sabía dice el pito que te mandé con el negocio de actor de nueva donde chilate te lo gastaste de que hablamos vamos a ver dice una pregunta por qué usas lentes una pregunta los lentes dice dice en el envoltorio usar solo en el día y no usar en la noche pregunto yo verdad como vos me haces una pregunta yo te contesto con otra pregunta cuando uno abre la cajita de los lentes dice prohibido usar en la noche solo usar en el día o no sé corregirme verdad pregunto a mí me gusta tu papucho pecho 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 dorado dice tres pelos tengo tres pelos tengo apenas Dios guarde yo por eso vendo las llaves en 500 dolaritos y mando fotos del pack por 200 hoy tu tío mira este negocio hecho con las llaves gran poder de Dios mira a ver dice David pagame los 200 que te preste bye 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 ya me salieron ya otros más es cobrándome dice yami está usando lentes porque estamos en semana santa vaya dice roberto chiquillo periquillo te regaló una gran piteada dice dice checa un video donde 5 tv entrevista a un chamaco que limpia que limpia casa que se lo tomó con 250 ay Antonio Guzmán vos venís después del velorio no vos venís después del novenario ya pasó el entierro ya pasó el novenario eso ya lo pasamos hasta me salió un maje regañándome aquí que porque estaba poniendo la entrevista de Nathan Vázquez me dijo un maje metido verdad ni es de él el canal y ni es del contenido y el metido metiendo su narices vaya dice aquí hola David tú eres de Coju no yo yo nací en un Zulutambo nací en un Zulutambo pero me crecí en la Capirucha en San Salvador pero pero fui patechucho conozco todos los lugares en el Salvador han dado zampado en la Unión en la Unión en San Miguel en San Miguel en San Vicente en Aguachapán en todos los lugares en Morazán era un patechucho uno de los lugares que más me gustó visitar fue el Chalatenango unas mamacitas que hay ahí de respeto no hombre acá rato me iba a zamparo yo a Agua Fría al balneario de Agua Fría unas chalatecas papayitos unas muñecotas hay que hay en Chalatenango que Dios guarde ni una me hizo caso por eso ya no fui pero bueno ni modo dice del departamento de la caballa dice buena esa sabrosondi si exacto verdad exacto verdad ahí hay mire no es paja en Chalaten hay una chulada de mujeres pero tremenda chulada David es leal dice oscuro marihuana seguro dice vaya ey ey que barbaridad que pobreza con los likes no hemos llegado a los 300 likes será que pueden porque muy tarde me padre olivo y si aquí ya ya es ya es lunes aquí no es paja ya es lunes mire pues aquí dice mire aquí dice primero de abril mire primero de abril mire ya es lunes ahí dice monday mire monday primero de abril ya si ya es lunes gran poder de Dios y yo dije que solo 30 minutos iba a hablar que barbaridad que barbaridad calmate Shakiro dice no yo no es Shakiro no es nada y que barbaridad no hemos llegado a los 300 likes le vale va le vale está bueno está bueno verdad hey prestame dice cuela mi mujer es chalateca y es prieta dice jajaja no es que mira yo pasé ahí antes de llegar a agua fría pasé por un mercado mira un montón de cipotas hermosas vendiendo tomate dije yo que onda dije yo me será que me equivoqué será que ando en Estados Unidos yo dije unas cipotas pelos rojos pelos castaños chula me también habían cipotes ojos claros blancos pelos amarillos pelos rojos en todo el mercado Dios mío dije yo y por qué no había venido aquí había andaban todos los departamentos de parte chucho verdad y ahí no había caído y me desgraciado dije yo voy a ir allá a chalate dije yo y como el bus desgraciado no me dejó cabalos yo tenía que dejarme tuve que cruzarme el mercado nombre yo fascinado salí de ahí fascinado verdad dice David te pica el chiquito esto es lo que le preguntan y yo de imagen que leo también que leo los comentarios dice y en canales hola Roberto buena noche dice aquí ya es una y estamos oyendo tu loquera dice corny guarne también en sacatecoluca hay gente así dice te enamoraste de los cipotes no vos no mojaste el gallo ya no tengo agua este chat es de relajo dice corny guarne cabal aquí le dicen y es que yo la riego porque leo todo el comentario sin saber que me están jodiendo verdad que me están jodiendo que me están jodiendo no pero sí y lo que me gustó también que fuera de agua fría había un chalecito y tenían sopa de gallina india todavía recuerdo ese flavor ese favor quiero decir discúlpenme que se me viene la inglesa sin barrera mire todavía siento esas mire tengo tiempo no estarme aquí ya voy cualquier día voy a buscar una sopa de gallina india de gallina india mire hacia el platote que me pusieron como dicen en México con harto vegetales con un montón de vegetales y a la par me pusieron el pollo dorado en brasa así la pechugota con tortilla con tortilla tostada y una taja de limón que le va a caer el cipote a usted por el que le estoy contando nombre que rico el sopón dice Raúl el gordo soy así hay que preguntarle por qué se zafó del pato quizás porque se lo bajo también judy dice en pocas palabras le salió cobrando la supuesta publicidad que supuestamente fue canje simplemente lo usó y le salió cobrando el doble el trabajo que hizo de limpieza y la pintada de una casa sí exacto exacto dice marta gracias no molesten a david sopa de gallina con accidente no jodamos con accidente no bueno bueno fíjense lo que dice judy es bien cierto que en pocas palabras le salió más cara la publicidad verdad que le costaba decirle a roberto hacerme publicidad te voy a mandar 50 bolas verdad ahí te voy a mandar para la charamusca le hubiera salido más barato con roberto que le diera publicidad verdad pero bueno de los errores se aprende y de los errores es que uno ya no vuelve a regarla verdad bueno entonces ya es noche me voy a dormir pasen buenas noches o buenos días será más tarde si el señor lo permite porque y el lunes salud lulu cuídense señores se portan bien que te